Como el boleto estuvo congelado durante mucho tiempo, esta recomposición tarifaria que se produce en lo que va del año implica un ajuste del 600%. Es un monto alto, lo que pasa es que partimos de un piso muy bajo. El 2023 terminó con 90% de subsidio, ese es el problema. Sabemos que hay una situación difícil, los salarios han perdido poder adquisitivo, pero entendemos que es un paso importante porque tampoco se podía seguir sosteniendo un régimen de subsidio que llegaba hasta el 90% como teníamos el año pasado. La idea es ir bajando los subsidios, pero habiendo ya bajado la inflación, la idea es que los ajustes sean también más progresivos y en la medida que se vaya recuperando el poder adquisitivo del salario entendemos que eso va a ayudar. Yo creo que acá el desafío es cómo buscar un punto de equilibrio que considere la necesidad social del trabajador que está afectado y tiene que viajar igual, las empresas porque tienen que invertir y renovar porque está en juego la vida de los pasajeros. O sea, las unidades tienen que estar en condiciones y eso cuesta plata. Y en el medio, hacer equilibrio con esos dos factores, el Estado orientando los subsidios de manera más eficiente, utilizando la tecnología, de manera de asegurarse que le llegue a quien realmente lo necesite. De manera que un jubilado tenga un descuento mayor, un trabajador menor, un turista a lo mejor ningún descuento. Y así de esa manera, si se fija una tarifa a lo que realmente cuesta y después orientar los fondos públicos a quien lo necesita, se puede encontrar una solución intermedia que contemple las necesidades sociales pero también las necesidades de inversión y de servicio que necesitan estas empresas.